Hola, hola niñas, ¿cómo están? Bueno, estamos súper preparadas para el tránsito de hoy. Se lo pueden hacer de esto, pueden hacer en un parque, en su casa, en compañía, en su mejor amiga, en su mamá, de ahí, ustedes quieren. Recuerden que antes de realizar cualquier asuncio, debemos estirar el cuerpo, así que, ¡vamos! ¡Súper fácil! ¡Vamos! ¡Devante! ¡Vamos! ¡Toda la energía! Vamos a empezar, Erika, ha sido súper animada, aquí con buena música, y vamos a hacer jumping jacks. ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 Bueno, descansamos. ¿Qué hacen? A ver, ¿qué están haciendo el cardio o se lo están volando en las mañanas? Cuenten. ¡Vamos! Comenzamos al cardio. ¡Vamos! 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 Listo, descansamos otra vez, respire, vamos ya si podemos, si podemos, otra vez. Epa, vamos, listo, como va, como va, cansada, no, no puede ser, si apenas estamos comenzando, cuente, como va, como va, respiramos, vamos, voltamos hasta cinco, y nos vamos, fuimos, vamos, vamos, vamos. Vamos. Listo, como va, no se, vamos a ponerle picantico a eso, así que vamos a subir el volumen. Así, así. Que lo de la pieza de más, que lo de la pieza de más, que lo de la pieza de más, así que. Vamos otra vez, vamos. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Seguimos, seguimos con el siguiente. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, yo estoy mera y aguanto. Mejor dicho, estoy cardio. Continuamos con este, vamos a saltar en el puerto. Seguimos saltando puertas, vamos a simular que estamos saltando puertas. ¡Adiós! 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 Nos vamos con el ojo O se van a rendir Se van a rendir o seguimos Pero lo que sigamos Vamos Descansa, supera Eso cuando se viene Es fuerte No queremos barbie en este cardio Queremos gente guerrera Guerrera ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bueno Vamos a ver ¿Sabes que hay un ejercicio? ¿Qué es el ejercicio, perdón? Haciendo los ángeles Salto a los lados Ábreme el ojo Ábreme el ojo Para que recuerde Sí Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Vamos Niñas, esto es super fácil Me distinto, ya ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Vean Ya estoy Maldito Maldito Recuerden que Sí De acuerdo Vamos Vamos, vamos Recupérate y lo hacemos otra vez. Vamos a la música, vamos a la música. Uno, dos, tres. Vamos a la música, vamos a la música. Yo creo que vamos a subirle un poquito más a esta live. Vamos a subirle un poquito más a esta live. Recupérate, recupérate. ¿Están listas? Ok, listas. Vamos a subirle un poquito más a esta live. Vamos a subirle un poquito más a esta live. Vamos a subirle un poquito más a esta live. Vamos a subirle un poquito más a esta live. Ahora que yo veo qué es lo que quieras. ¡Ay! What the day! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Esto está maquillosa muy bien? Qué nena. Esto no es nada difícil, fácil Y haciendo ejercicio en casa Y pa' comido Todo el mundo Esperar a buscar Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo 3, vamos Todo el mundo Son 30 segundos del ejercicio 30 segundos Y descansan 10 Y descansan 10 Y descansan 10 Y descansan 10 ¿Cómo van? 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 No es fácil, pero tampoco es imposible, vean. ¿Te gusta esa música? ¿Cómo van? 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 Bien, aquí pasó algo con la música, pero mientras los reno vayan descansando los 10 segundos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Ya? ¿Ya? ¿Preparadas para el otro ejercicio? ¿Cómo van? 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 liftando los 30 segundos, sigan los 30 segundos en los 30 segundos. ¿Cómo van? Sí, tres segundos. ¡La otra! ¡Uuuh! ¡Vamos también! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gracias! Vean, yo voy a explicar ejemplos que no es imposible. No es imposible lograr tu objetivo. ¡Vean! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Ay, niñas! Hidrátense Sobe en agua Seguimos Uno, dos, tres Dos, cinco, quince Uno, dos, tres Cuatro, cinco, uno Uno, dos, tres Cuatro, cinco Niñas, lo que les digo Si se les hace difícil Hagan quince y quince Quince segundos aquí y quince segundos acá Y completan los treinta Bueno Seguimos con el próximo ejercicio Tomen agua Agua Y nos vamos ¿Cómo va? Ya Listo, más tiempo Vamos Salto hacia atrás tocándonos ¡Epa! Descanse Uno, dos Uno, dos ¡Epa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tremendo, ¿verdad? Bueno, ya va. Cuéntanos a 10 segundos y descansan y seguimos. Uno, dos, tres, cuatro. Tomen agua, tomen agua, hidraten. Vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Qué energía! ¡N fuerte! Niña, les sigo recordando. Treinta segundos de ejercicio y diez de descanso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí con la música! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que acá se colombramos! Uno, dos, tres. ¡Piña! Último y terminamos por hoy. ¡No se rindan, vamos! ¡Al ritmo de la música! ¡Uf! ¡Hemos acabado! Así se termina. ¡Ay, Dios mío! Un buen cardio. Vean. Un buen cardio. Nunca se rindan. Chicos, es un cardio fácil. Un cardio fácil que lo pueden hacer. Para que me enteran mi proteína. Y mi comidita. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!